Tras el fracaso del plan La Fernandina en una noche lluviosa a dos millas de la costa, un bote y seis hombres luchan contra el oleaje y la inexperiencia hasta pisar tierra cubana. A esta hora, diez y media de la noche, con la misma bravura del mar de hace 126 años, arriban a esta, la playa de Cajobabo, el delegado del partido revolucionario cubano José Martí y el generalísimo Máximo Gómez para continuar la lucha por la independencia de la patria. Desde entonces, en Ymía, los jóvenes simbolizan la última ruta del apóstol cubano. Llegan hasta el mausoleo en Playitas cada noche del 11 de abril. En el año y mes del octavo congreso del Partido Comunista de Cuba, como homenaje al delegado del partido revolucionario cubano, se aseguran de que la continuidad se haga presente. Siguiendo la historia, José Martí no solo se convierte en organizador de la guerra necesaria. El día 15 de abril de 1895 lo nombran mayor general del Ejército Libertador. Durante 38 días se recorrieron más de 350 kilómetros para establecer 25 campamentos. 126 años más tarde, la historia reivindica la tierra en Catuey y Guamá, hicieron la primera resistencia frente al invasor español. Cajobabo se convertía de esta forma en el Viacrucis o Ruta de Gloria del Maestro. Desde Ymias, Guantánamo, Arcel Tamayo y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.